Hola a todos, bueno el vídeo de hoy es para enseñaros la maquinita esta, Twist Secret que es para hacer trenzas de dos cabos de Babyliss es una maquinita inalámbrica que va a pilas y bueno pues hace trencitas de este tipo que yo la acabo de probar, no la había probado todavía y bueno pues ahí llevo un par de trencitas en la coleta para darle ahí un poco de gracia, un toque diferente a la coleta pero bueno sobre todo para que la veáis en funcionamiento así que os dejo directamente con el vídeo y bueno pues espero que os guste el peinado de hoy va a ser bastante desenfadado me apetece llevar coleta, la verdad es que estoy como muy cómoda estos días que hace tanto aire pues estoy más cómoda con coleta que con el pelo suelto que al final se te viene a la cara, se te pega en el gloss es un horror y hoy voy a utilizar pues este nuevo aparatito que me habéis visto por Instagram en cuanto lo visteis ya me pedisteis va por favor enséñanoslo en vídeo bueno pues aquí está, es el Twist Secret de Babyliss y bueno pues es una maquinita para hacer trenzas de dos cabos solamente de dos cabos me parece un juguete porque además va a pilas, es como inalámbrico va a pilas y no me ha gustado nada el sistema porque tienes que quitar un tornillo para poner las pilas y no sabéis lo que he tardado en encontrar el destornillador en casa no sabía donde estaba el caso es que bueno ya lo he contado y ya le he puesto las pilas que viene con dos pilas y entonces tiene como dos velocidades para adelante y para atrás esto hace ruido que te mueves para adelante veis que solamente se mueven los cacharritos y para atrás se mueve toda la máquina entonces esto funciona enganchando aquí los mechones en estas pincitas ahora lo vamos a ver y primero enrolla los mechones los deja enrolladitos y después los enlaza entre ellos es una cosa súper rara la verdad a mí me recuerda a estas maquinitas que yo por lo menos tenía una manual que me venía en una muñeca de Pocahontas y sí era su mascota la que le hacía las trezas a Pocahontas y era muy parecido a esto pues me han venido muchos recuerdos de la infancia con esta máquina en fin lo que voy a hacer es hacerme un par de turulillos para que veáis como funciona tampoco voy a hacer aquí un peinado súper elaborado hoy porque me apetece llevarlo recogido como os digo pero sí que me apetece ahí un par de decoraciones así que vamos allá bueno, pues cojo dos mechoncitos de pelo el problema que tengo yo un poco con este tema es que tengo muchas capas entonces a ver qué tal funciona esto con tanta capa yo lo veo difícil a una misma ¿qué queréis que os diga? tener aquí abajo para empujar y coger mechón cojo un mechón uy, ¿dónde vas? te vas tan rápido ni nada perdidas te he dado donde lo era a ver soy un poco torpe de estas cosas cojo mechón cojo otro mechón ya está primero para arriba y ahora para abajo y ya está suelto el mechón y veis que da una trenza de dos vale, ahora me lo voy a hacer para atrás, ¿vale? porque si me hago así como que como que no lo veo esto es lo que tiene ir aprendiendo a ver a ver si va atrás esto es otra cosa ahora sí ahora lo que voy a hacer es fijarlo con una gomita muy chiquitita de estas que yo compro en los chinos cuando tenga la coleta pues me quedará la trencita así para atrás pues metida voy a hacer alguna más y bueno a mí que me gusta ir siempre despeinada pues no queda mal pero ahora ahora de todas formas quiero abrir las trenzas a ver si a ver si queda bien nada mejor en pelos pues yo que sé con mucha mecha que tiene ahí un buen contraste de color porque si no la verdad es que se nota muchísimo y bueno ha sido la primera toma de contacto que la verdad es que apaña te hace un peinado así un poco más gracioso detrás de que es súper informal hay peinados súper chulos yo cuando fui al evento estaban fue en una peluquería y la verdad es que era una peluquería preciosa os lo dejaré en la caja de información y estaban haciendo unos peinados súper chulos con esto pero claro yo ni tengo el pelo largo ni sé usarlo todavía o sea es yo la primera vez que lo he utilizado hoy así para enseñaros puse la foto por Instagram y me dijisteis ay me saca en un vídeo y tal y bueno pues aquí lo veis que no está mal por lo menos te quita el rato de estar ahí haciéndote la trenza no sé es curioso es un aparatejo ahí un poco raro no estoy segura del precio ahora mismo os dejaré todo lo que encuentre de información aquí debajo y nada no sé qué más contaros si encuentro también alguna foto que es que todavía no he abierto ni la nota de prensa si encuentro alguna foto así con algún peinado chulo os lo dejo ahora al final del vídeo y nada más tampoco ha sido un vídeo muy didáctico porque ha sido un vídeo de primeras impresiones pero totalmente porque así así como en directo vamos a ver esto como funciona me deja por ahí algún huevillo pero bueno me da igual a mí me gusta ir así un poco de cualquier manera que queréis que os diga soy muy vaga para el pelo pues lo he dicho que espero que os haya servido para algo por lo menos la habéis visto la maquinita en acción y nos vemos en el próximo vídeo chao chau chau